Música Bueno, este 21 es un 21 especial. Volvió a gobernar los mismos que vendieron a nuestro país durante 20 años. La segunda derecha le llamamos a nosotros. Aquí nunca ha dejado de gobernar la derecha. Gobernaron 20 años, vendieron a nuestro país y después vino el gobierno de Sebastián Piñera que por supuesto implementó la misma política que había dejado la otra derecha. Así que nosotros siempre hemos dicho que si hay pan y circo para el pueblo, Bachelet hoy día sus anuncios con su reforma y sus cosas, lo único que va a pagar su reforma va a ser el pueblo, la gente con el azúcar, con el pan más caro, con la parafina más cara. Nosotros le vamos a pagar a los empresarios esa famosa reforma. Música Acá entendemos que parte del gobierno nos ha dado respuesta concreta absolutamente nada. Entendemos que los cambios los tenemos que protagonizar nosotros porque incluso se denuncia una remuneración justa a los sostenedores de colegios principales subvencionados y no se abre la fruta mencionada de la controlación de la deuda a todos los cientos de miles de familias que siguen en deudadas por distintos créditos. Absolutamente, el día luna es un día clave porque se anuncian los desprime los créditos de ley, pero como hemos dicho desde el principio de año, acá la agenda la ponen los estudiantes y es por eso que como el Instituto Nacional y el Darío están en seguridad de la Toma el día de ayer van a ser más los colegios que se van a ir a la Toma, van a ser más los colegios que van a ser día en las calles y por sobre todo se dar una clave unidad muy importante porque somos nosotros acá quienes tenemos que construir la educación que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!